El nombre de Gaspar Pumarejo que nos brindó de rehacer nuestras vidas en un momento que mucho lo necesitábamos. Este especial que van a disfrutar con toda seguridad es un especial todo de estrellas y es de la calidad que Gaspar Pumarejo habría disfrutado presentando a todos ustedes. Recordar es volver a vivir y aquellas personas que tuvieron la dicha de conocerle volverán a vivir momentos grandes en la televisión. Y para aquellos que no lo conocieron, hoy lo van a conocer. A Gaspar Pumarejo, el hombre de la sonrisa eterna y de la bondad sin límite. El título, el más apropiado, que lo van a disfrutar enseguida. Pumarejo y sus amigos. Estaba un amigo mío el otro día que la alegría de Navidad es una alegría triste para muchas personas. Alegría triste porque en estos días recordamos quizás a aquellos seres queridos que ya no están con nosotros. El hombre es como una brisna de hierba que se lleva el viento. Pero su recuerdo, si su obra fue útil y su vida fue bella, permanece intacto a través del tiempo. Para sus amigos, especialmente los artistas, y para la gente sencilla y buena de la América Latina, Gaspar Pumarejo vive. Y vive porque su leyenda está construida sobre bases genuinas de amor al arte y su divulgación. De creatividad en la presentación del espectáculo. De generosidad con el pueblo que lo escuchaba y lo amaba. Buenas noches amigos. Pumarejo fue sin duda un gran empresario. Pero por encima de esto, fue un creador y un artista que vibraba de entusiasmo por el éxito de un programa o de una función. Aunque la taquilla revelara pérdidas, no era un hombre mercantilizado por la vida y la dura experiencia del promotor de espectáculos. Su bondad, que comunicaba a raudales a través de su ancha sonrisa, le permitía siempre empezar de nuevo, sin una queja ni un reproche. Cuando Pumarejo llega a Puerto Rico, después de perder empresas millonarias, se encontró con manos cordiales y generosas que supieron apreciar su talento y su dinamismo. Se identificó tanto con esta tierra que él amó como a la suya propia. Pero lo curioso del caso es que Gaspar no era español, no era cubano, no era puertorriqueño. Gaspar era universal. Y es que el hombre, cuando medía esa calidad de sentimientos y su vida es provechosa y útil, traspasa todas las fronteras. Mis queridos amigos, vamos a escuchar en sus propias palabras la experiencia que tuvo con Pumarejo una de nuestras más grandes figuras de la canción popular, nuestro gran Chucho Avellanet. El día 22 de mayo de 1961, debuté yo como profesional solista en un estudio que ahora se llama Cinerama, Cine Cinerama, antes se llamaba Teatro Bolívar, y después se llamó Antillana de Televisión, con el señor Gaspar Pumarejo. Así que, ¿qué más puedo decir yo de Gaspar Pumarejo, sino que yo soy un producto de él? Tendría, necesitaría más de una hora de programa para yo contar algunas, todas las anécdotas, mejor dicho, que me pasaron a mí con Gaspar. La primera de ellas me pasó cuando lo conocí, antes de debutar en televisión, en Cabo Rojo, donde yo estaba cantando por las mesas, y Pumarejo me dijo que cuánto yo quería ganar por cantar con él, una semana. Yo pensé, un montón de cifras se me vinieron a la mente, le dije, le pido 80 dólares, a lo mejor es mucho, le pido 15, a lo mejor es poco. Y dije, bueno, total, de gratis voy, si tengo que ir, porque era la primera oportunidad mía. Entonces, él me dijo, hay poco dinero, lo más que te podemos ofrecer son 250 dólares. Hoy se me puse a los ojos como dos bombillas. Yo la cifra más grande que se me vino a la mente fueron 80 dólares. Me compré un componente de un tocadisco, y eso fue lo primero que obtuve. Así que, ¿qué más puedo decir ya de Gaspar? Que no sea que yo soy un producto de él, como les dije al principio. Mañanita, mi mañanita de mis amores, te canto yo. Mañanita, mi mañanita llena de flores, ay, mi mañanita de mis amores, te canto yo. Ya vienen los labriegos por el camino, se oyen de las alontras sus dulces trinos. La luz de la mañana que nos alumbra, que linda se ve la aurora por la penumbra. Arre, 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 que linda está la mañana para cantarte. Arre, 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 que linda está la mañana para cantarte. Lucerito de la mañana con tus destellos, ay, mi lucerito de la mañana te canto yo. Me recuerdas aquellos ojos color de cielo, ay, mi lucerito de la mañana te canto yo. Música Aquella boca linda color de grana, aquella boca linda que yo besara. Arre, arre, muestra potentbra que yo les llamaba, que linda tenía la pena. Éxito de la turbinas, tu espetuno de la montaña madre, que linda está la mañana para cantarte. ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarte! ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarte! ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarte! ¡Arre! 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 ¡Qué linda está la mañana para cantarte!